En este caso de los músicos, es que hay un aspecto ahorita que también traigo así que está como muy de moda aquí adentro de mi cerebro, que es la migración y el peregrinaje, la mezcla entre migración, peregrinaje, movimiento del cosmos, o sea, la lectura del cosmos, la lectura cultural del cosmos, la religión, el origen del cuevario de las iglesias, todos son temas ahorita que me atraen muchísimo y esta pieza que vamos a estrenar hoy, pues es una ramita más de ese árbol, de ese árbol que a mí me interesa mucho acerca del peregrinaje. Entonces, por eso los músicos caminan, por eso los músicos se desplazan, y estoy aquí en un lugar que es una de las mecas del peregrinaje. De hecho, quería ser consecuente con esta pieza y quererme, alguna vez te comenté, creo que en la primera vez que hablamos, yo me quiero ir de Berlín allá a Pontevedra y recorrer todas estas regiones donde había antes procesiones que no eran judio-cristianas ni nada, eran mucho más antiguas, y llegar aquí con ese aire, con esa vibración del lugar donde esto se hace hace miles de años. Porque yo creo que eso no solamente implica una consecuencia intelectual, digamos, que puede ser relativa, porque ¿quién quiere ser consecuente intelectualmente? Más bien hay que ser inconsecuente intelectualmente, pero de alguna manera algo te trae, algo te crea en la mente, que al momento de abordar un tema que tú ya traes en la mente, tú ya vienes transformado, tú ya tienes otras perspectivas y otra manera, otras soluciones, y entonces te abres un poco a eso. Gracias. 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 Gracias.